Buenas noches a todos, realmente es muy importante para la ciudad que año tras año podamos encontrarnos así, en un teatro lleno de gente, para presentar un libro producto de escritores de nuestra ciudad y de nuestra región. Y les debo decir, también se los dije a la gente de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro, hace poquito tiempo, que cuando me toca por ahí ir a otra ciudad o a otro lugar y les comento con mucho orgullo estas cosas que se producen en nuestra ciudad, nos miran con, no digo envidia, pero sí con el asombro de que una ciudad que no es chica pero tampoco es tan grande, no sé, 50.000 habitantes, tenga semejante producción en materia de teatro, de arte, de literatura en general, de poesía y que encima lo podamos plasmar en libros. Pues esto también es muy importante, es muy importante porque si no, a veces la experiencia literaria se pierde, se pierde con la persona que es efímera. El libro es permanente o al menos tiene vocación de permanencia. El libro se puede prestar, se puede atesorar, integra las bibliotecas como va a integrar la biblioteca municipal también, esta nueva edición. El libro circula. Y el libro nos llena de orgullo, llena de orgullo, en este caso me imagino a quienes han volcado su experiencia, sus anhelos, sus sueños en palabras que hoy se ven en páginas. Pero también llena de orgullo la ciudad, una ciudad que produce cultura. Y no es una cultura artificial sino una cultura espontánea, la cultura del pueblo, la cultura de la gente común, de nosotros, de los vecinos que queremos expresar cosas. Entonces esto es muy importante, no sé por qué, se me ocurren algunas teorías, por qué tanta riqueza de producción, de intelecto, de espíritu en nuestra ciudad y en nuestra región en general. Quizás por ese espíritu de historia que sobrevuelve la ciudad, quizás porque hemos tenido excelentes profesores que han transmitido los valores de la palabra escrita, de la lectura, de la reflexión, de la filosofía, del espíritu. Y quizás también por la propia historia de nuestra ciudad, una ciudad que está muy enriquecida, una región muy enriquecida por distintas corrientes migratorias, una ciudad que tuvo una industrialización, o sea, por los años 30, luego una segunda obra industrializadora en los años 50, luego en los años 70 también, con la actividad aceitera, mucha gente que vino de distintas provincias, o sea, todo el país y buena parte de América también concentrado en esta región. Una región de mucha gente que ha venido y se ha transformado en San Lorenzino, como un habitante de la región, trayendo también experiencias y ecos de otros lugares, que se suman a la tradición local y a esa historia de nuestra ciudad. Quizás todas estas cuestiones y grandes también figuras que de alguna forma estimulan, porque cuando viven en una ciudad donde hay grandes personas en materia de cultura, eso también a uno lo estimula a emularlo, a tratar de copiarlos, quizás todo esto ha producido esta riqueza que hoy se manifiesta en ustedes. Así que un agradecimiento enorme a María Eva, que como siempre es el corazón de esto, es la que mueve esto, es la que siempre nos llama y que con esa humildad que tiene, pero con esa firmeza logra lo que quiere y lo que quiere es que todos tengan un espacio donde volcar lo que escriben. Y nosotros también, desde el Gobierno Municipal. Así que los felicito y los insto a que el año que viene estemos nuevamente aquí reunidos para poder compartir una nueva edición de Palabra del Arma. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.